hola chicas como están bienvenidas a mi canal una vez más ahora les tengo un haul si a ti te gustan los hauls entonces te invito a que te quedes la verdad es que son mis favoritos y yo disfruto muchísimo muchísimo ver porque me dan muchas ideas y bueno vamos empezando porque no quiero que se me alargue este vídeo en serio porque son varias cositas que les quiero mostrar y he estado guardando las para ustedes ok y bueno vamos empezando lo primero que les voy a mostrar es ropita y pues la falda ese me la vieron en este en un vídeo de outfit con maquillaje y todo de get ready with me es esta pala hermosa que es mi no sé es mi favorita simplemente porque está súper súper sencilla pero no sé está como de temporada no para estarla usando la verdad es que le voy a sacar mucho mucho gusto a esta faldita me ha gustado bastante sé que ustedes también les gustó y por eso es que les digo que es del rose ya saben y de hecho me costó 8.99 comparado con 22 dólares según entonces es esta falda que está muy bonita blanco con negro nunca falla y bueno bien hermosa y es muy fácil de combinar yo creo no y bueno es esta falda y después es esta bata que me encontré en target está hermosa de hecho yo iba a target a buscar aquí voy a buscar de chivo a buscar una bata pero no pensé que iba a estar ya lo quería y verdad porque las medidas ya estaban medio gastadas y todo de hecho les subí una foto instagram y bueno es esta hermosura de bata que la verdad está súper calientita yo necesitaba algo así calientito porque ves que tengo mucho frío soy muy friolenta y me gusta estar así con mi tecito así muy muy a gusto y de hecho tiene el gorrito aquí vean tiene el gorrito ahí tiene el moñito de hello quiere está muy bonita y me costó a 24.99 en target yo creo que todavía hay si quieren darse la vuelta o se cayó otra cosita que les quiero mostrar esos son estos leggings que son de rose y estoy medida m por si se preguntan me costaron 6.99 es de la marca ripp new york algo así vean qué hermosos están voy a parecer a están muy muy prácticos se estiran sin problema no sé este vean están muy bonitos yo tenía muchas ganas algo de así de rayas porque últimamente las rayas como que me llaman muchísimo muchísimo la atención están muy prácticos ya me los quiero poner no sé ahorita los leyes para mí es lo más práctico lo más fácil de combinar lo más fácil de ponerte este pone los leyes te pones tus botas fácil no entonces ahorita en vez de levi si así estoy buscando leyes porque me fascinan se me hacen bien calientitos al menos estos los que yo agarro trato de buscarlos así como por eso no tan delgaditos para que así éste no me no me mucho frío las piernas pero bueno son estos leggings y permítame porque se me cayeron aquí estos son otros leyes medida m también y la media y la marca es la misma perdón bueno estos 6.99 si son del mismo precio y estos son así con diferentes estampados vean y curadas se me hacen muy bonitos muy bonitos y están bien calientitos bien calientitos y pues blanco con negro y bueno eso eran mis leyes que son de rose la verdad es que ahorita en rose hay demasiado leyes para escoger yo siempre voy a esa sección porque es mi favorita de los leyes y bueno otros otra cosa que les quiero mostrar son unos botines zapatos que ustedes quieran llamar son de jessica simpson me los encontré en rose por 40 dólares y el precio es según 110 dólares vean qué hermosuras perdón estoy enfermando escuchan mi voz estoy enfermando wow es que ayer no no estoy muy mala para dormir tapada malísima me destapo parezco bebé pero bueno vean qué bonitos botines estoy fascinada están súper cómodos hermosos porque el día sábado que fui a un evento familiar a unos cumpleaños de mi prima me los lleve y anduve toda la noche con ellos hasta baile y todo y no me puedo quejar no puedo decir nada malo de sus zapatos botines como sea están bien cómodos por eso me gusta muchísimo jessica simpson porque ella siempre tiene como el zapato ideal para uno de mujer no quiere traerlo toda la noche no está te cambiando de zapato ya medio fiesta no hermosos negros y me gusta porque ven como se transparenta están hermosos yo estos zapatos los voy a usar esta temporada de de frillito y así de navidades y esas festividades se los voy a usar muchísimo y es por eso que quiero ponerme los gormies leggings porque simplemente se ven hermosos ven y bueno así jessica simpson para los que si no me quieren creer fiesta y bueno siempre en rose a tienen zapatos de jessica simpson ustedes también son fans de ella de los zapatos o no sé les recomiendo que se den una vuelta vale muchísimo la pena aunque la mejor pues 40 dólares y es poquito carito al menos para mí pero yo sé si si está muy cómodos y te duran muchísimo la de verdad muchísimo muchísimo y otros zapatos que esto los compré en forever 21 ah en modesto en la molde modesto está una forever 21 ahí los compré y de hecho los fui a agarrar en clearance así que no me van a creer cuánto me costaron de verdad se van a reír y van a decir ay laura claro que no o sea pero es que sí de verdad que ni yo me la creía estaba con mi tía porque fui con la tía de mi esposo pues mi tía verdad y me estaba diciendo ah vamos a la forma de 21 y siempre hay buenas ofertas al menos en modesto no sé ustedes si vivan en modesto o no sé pues cerca de ahí para el norte no sé pero siempre que voy a modesto o voy a las tiendas de forever o algo así siempre hay especiales pero buenas especiales o sea no como las de aquí que no sé un ejemplo verdad pero siempre para que lado siempre que voy siempre buenas ofertas y me quedo guau porque no hay de este tipo allá aquí en aquí este en san diego o así bueno el caso es de que me compré unos zapatos hermosos que son estos son color nude y tiene glitter en frente vean qué bonito si tiene la plataforma esta que te ayuda muchísimo a que no te canses y esto es muy a gusto con tus zapatos y yo ya me los puse y duré casi todo el día duré desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde con ellos y te puedo decir que estuve cómoda estuve a gusto no me quejé no me lastimaba para nada y ahí dice forever 21 y bueno el precio estaban a 12 dólares y todavía que tenía el clearance y no sé qué tanta cosa que cuando fui a pagar me dijeron yo según iba a pagar ya tenía en mente que iba a pagar una cantidad y cuando llegué ahí me dijeron oh te van a salir en 8 dólares y yo qué creerlo hay 8 dólares así que qué más puedo pedir 8 dólares salí con unos zapatos de buena calidad hermosísimos porque vean tiene glitter por todo lo enfrente y me gusta esta abertura que tiene aquí enfrente también y pues por 8 dólares qué puedo decir así que cuando vuelva a ir que en modesto si dios quiere voy a ir este noviembre a finales de noviembre me voy a ir a una vuelta forever 21 porque ahí sí hay clarence o sea buena oferta no como las de aquí que según es clarence y que por favor pero bueno cada quien verdad cada tienda es diferente rollo y bueno que más les quiero mostrar vamos a pasar a cosméticos les quiero compartir que compré este lip gloss brillo labial es rosa vibrante y es de color trend déjenme se los muestro bien qué hermoso tono está hermosísimo y el empaque también me gustó mucho es de color trend este me hace que son nuevos es de labón mexicano ok porque este se lo encargué mi abuela y vean qué curada está el tono brillito pero se ve muy bonito o sea es brillo pero te deja ese color en los labios vean qué bonito verdad y otra cosita es este labial que pues ya saben es el es el vino moscatel tuve que ir a comprarme otro porque venían venían el libro y venían en este en especial y puede dije mi abuela encárgamelo porque yo sé que después voy a estar batallando mucho y aparte el mío ya se me está acabando entonces dije me voy a preparar con otro verdad y si bueno este es de color trend ya saben este vino moscatel y es en presentación así rosa porque saben que el mío es de presentación plateadita así como gris y bueno vean el hermosísimo vino moscatel es mi favorito todos los tiempos es ese labial que nunca dejaría usar ese labial con el que empecé a descubrir los rosas es el labial que siempre que siempre me va a gustar muchísimo porque es uno de esos tonos que no es muy común no sé cómo explicarlo pero es que simplemente me encanta el vino moscatel ustedes saben soy fanática del vino moscatel y es uno de los labiales no sé cómo que me encariñé con él porque como les digo con él empecé a descubrir entonces si quieren es del es del abón mexicano también y bueno yo sé que está en el libro así que dense una vueltita con una persona que ustedes sepan que vende abón mexicano pregúntenle o vean el librito ahí porque de repente si hay oye si lo venden y otro que me compré este me lo compré en dax dax méxico cuando estuve en mexicali me fui con mi mamá a dax que nunca nunca puedo dejar de ir a dax o sea es como una rutina que tengo con mi mamá le digo mamá vámonos a dax o mi cuñada y así nos vamos en bola y nos vamos a la dax porque es simplemente es un relax no estar ahí mirando y ahorita más porque han metido de maquillaje de cosméticos de de es una locura a estar ahí te lo juro al menos en la que yo voy que yo voy para la de mexicali yo voy a la de la justo sierra y simplemente me encanta porque es la que más me queda cerquita entonces yo voy ahí y guau no 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 mi mamá me tiene que estar sacando ahí casi arrastras yo creo porque me vuelvo loca simplemente me vuelvo loca y ahorita está surtidísima así que ustedes si viven aprovechen porque si yo estuviera ya yo creo que todos los días es subir ahí metida pero aprovechen a ir a dax de verdad que muy buenas ofertas muy buena calidad del maquillaje igual y también hay que saber buscar verdad pero este vale la pena mucho ir a esta tienda y bueno este me lo compré y es de la marca che que no lo había escuchado pero es nueva y en dax y este me recuerda el de maybelline el de para delinearte el ojo porque también es en gel verdad que se parece solo que este creo que está más chiquito el de maybelline creo que está más grande pero es de la marca che entonces me ha gustado porque miran como pueden ver ya lo estoy usando y si me gusta está práctico para aplicar todo en él en el en el ojo y venía con una brochita pero no recuerdo de la brochita y aparte la brochita no me gustó pero me gustó el que le citó y otra cosita que me compré ahí en target es este de fit me maybelline es el tono 220 por si tienen la duda es en polvo y lo que me gusta es de lo que lo que me gusta es de lo que estuve leyendo que atrás en las instrucciones dice que deja respirar tu piel aún así aunque te pongas polvito en tu piel te deja respirar la piel se te hace como se te difumina muy bien y se te adhiere a tu color no y bueno el luces y muy elegante muy bonito la verdad que está me gustó como unos 7 dólares si no mal recuerdo no quiero mentir pero creo que sí de hecho tenía recibo pero no se lo dejé y aquí está la brochita o la esponjita que ya usé y el espejo john lee tks gonzález un besote es de mexicali pero vive en meca california así que está meca le mando un besote cuídate mucho suelín de merida yucatán hasta merida wow adriana bielma de minaticlan veracruz un besote hasta allá yadira padilla de ciudad juara chihuahua un besote para allá jessy de puerto rico hasta puerto rico hola como estas también emeline que vive en virginia aquí en estados unidos un besote monica virtuosa hola monica muchísimas gracias por ver ya sé quién eres tú jessenia vargas hola jessenia ay que lindos muchísimas gracias niños hola como están es antony joel si lo estoy diciendo bien verdad joel alegran y este pues siempre mira los videos con tu mamá que lindos un besote para ellos de verdad muchísimas gracias espero que se diviertan mirándome de hecho viven en costa rica así que un besote hasta costa rica que hermoso también este la padilla vicky herrera y gabriela it vm y bueno para todas ustedes muchísimas muchísimas gracias por tomarse el tiempo y dedicación en escribirme para mandarles sus saludos y lo hago con muchísimo cariño yo creo que es mi parte favorita y si tú quieres que te mande saludos también hasta donde estés no importa comentame aquí abajito dale like a este video y la verdad si se me pasó alguno no se sientan mal es que pues a veces se me pasa no pero no es porque no quiera mandárselos pero vuélveme a escribir aquí y te lo prometo que te los mando que los apunto en mi lista y muchísimas gracias por su apoyo cuídense y nos estaremos viendo bye